hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos hoy les traigo ya la tercera parte de este test server vamos a probar al halcón versus halcón vamos a probarlo versus un titán kit y versus el titán arthur si te gusta esta clase de contenidos te invito a que me regales un grandioso like y compartas este vídeo con todos tus amigos del clan de antemano les digo que todos los clips de batallas están con un aumento del 200% de la velocidad para que este vídeo fuese un poco más corto y fuese apetecible de ver no se te olvide que todas estas pruebas están realizadas en el test server todo está a nivel 8 en el mata titanes y en los titanes están a nivel 16 vamos sin preámbulos a comenzar con esta prueba sé que te va a gustar el resultado final del artur gente un aspecto a resaltar es que el halcón del lado derecho está equipado con las stands aparte tiene el módulo termonuclear reactor yo pensé que eso le iba a dar una ventaja hice esta prueba para que ustedes se dieran cuenta no sé si los módulos no afectan en la habilidad del rayo de este nuevo robot porque el resultado pues me sorprendió lo hice en este este test lo hice tres veces más y obtuve resultados iguales entonces pues me pareció bastante interesante no sé si tiene que ver con las armas que los tenía equipados pero me llamó la atención que al final ambos robots son destruidos al mismo tiempo me puede dejar en la caja de comentarios tu opinión que tal vez este desempeño de un halcón contra un halcón a pesar de que fíjense uno tiene la ventaja de las stands ambos tienen casi que la misma cantidad de vida actualmente en este clip no se te olvide que todas las batallas que voy a presentar en el vídeo tienen un aumento de velocidad del 200% para que fuese más cortos y más apetecible de poder verlo por completo vamos a estar al final vamos a esperar que se destruyan ahí los dos se destruyeron ahora vamos a continuar con esto que me llamó bastante la atención ustedes saben que yo hice un vídeo hablando de que la mejor inversión que podían hacer era comprarse el titán artur pues con las pruebas que hice o lo jugué varias veces en el tercer ver de esta forma tratando de romper el escudo y tratando luego de destruirlo y no me alcanzaba el tiempo gente no me alcanza el tiempo para poder destruir completamente al titán artur aquí en esta batalla lo voy a mostrar justo el momento cuando el halcón le puede destruir en una parte del escudo se la voy a marcar con un círculo para que ustedes allí lo vean y estén pendientes eso fue lo máximo que pudo hacer el halcón en contra del titán artur yo me imagino que cuando el halcón está a nivel de mk2 con armas mk2 pues va a realizar un mejor desempeño en contra de un titán con un escudo tan fuerte como el artur de todas formas me puede dejar en la caja de comentarios si tú lo probaste en el tercer ver qué tal te pareció si viste que le pudiste hacer daño a un titán como el artur vamos a ver acá ya casi que llega el momento no se te olvide que todos los clips de batallas tienen un aumento de velocidad de un 200% dejo eso claro porque quizás ven que la habilidad dura muy poco tiempo pero es porque le tengo un aumento en el porcentaje de velocidad ya casi llegamos gente fíjense en este instante cuando yo se lo se lo marque en la pantalla le pueden hacer pausa inclusive para que vean cuando explota el escudo acá se acerca ahí explota el escudo y a pesar de que tenía la mitad del escudo solamente en el siguiente ataque ya finalizando la batalla en el siguiente ataque todavía el halcón no pudo terminar de destruirle la otra mitad del escudo por lo cual el titán artur seguía protegido eso me llamó bastante la atención me parece que el titán artur tiene un excelente desempeño en contra del mata titanes por su parte el kit mi opinión personal es que tuvo el mismo desempeño y que el titán aumenta no le vi mucha diferencia creo que duró lo mismo acá se va a ver un poco más corta la batalla porque le tengo el aumento de velocidad pero el titán kit me pareció que tuvo el mismo desempeño no lo vi más débil pensé que pues que iba a durar un poco más porque tiene un poco más de vida pero me pareció que tuvo casi que el mismo desempeño si te gusta esta clase de vídeos no se te olvide dejarme tu grandioso like voy a comenzar a subir esta clase de pruebas al canal si veo bastante apoyo vamos a compartir el vídeo también en los grupos de facebook ayúdenme a llegar a los 10 mil suscriptores a que esta comunidad crezca en verdad que se les quiere por todo el apoyo a la gente que está por allí activa siempre dejando sus comentarios sus buenos deseos tengo que confesarles que según el canal el 35% de la gente que me visita es de del país de méxico así que un gran saludo a toda la gente que me sintoniza gracias por el apoyo estoy al pendiente de subir vídeos de calidad poco a poco ir mejorándolos y haciéndolos más entretenidos ya casi que llegamos al final el titán kit me pareció que fue un titán que se defendió bastante bien con toda su vida tuvo un buen desempeño bye bye pilotos y